Siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta la jugada top de esta victoria de Coquimbo 2 a 1 sobre unión La Calera Gonzalo. Pasó poco en el primer tiempo, la emoción estuvo en el final, minuto 76. Este es el origen de la jugada. Hay un cambio de frente, este de Pérez, y el control lo mete, más bien el pase, el intento de pase lo mete en un problema Freites. Se interpone bien el jugador de Coquimbo, después la ventaja de la jugada la pone Cabral, y acá hay una muy buena decisión, un centro lleno de veneno. Es entre centro y pase de Farfán, que tiene la serenidad adecuada dentro del área. Intenta cerrar Ferrario, que ya no alcanzaba a llegar, y la termina empujando Elgado. Tiro libre este de Abrigo. Sigue la jugada, el apoyo de Clavi, de buen partido. Intento de encarar de Cabral, mete la pelota al área, Correjo, y este control es formidable. De Abrigo, después un control cortito, es un futbolista con gol, que está recuperándose después de una larga lesión. Pero cómo mata la pelota en el aire, increíble. Y lo curioso es que parecía que el partido se cerraba, y en la jugada siguiente hay un muy buen autopase de Gaete. Qué bien aparece por sorpresa, nadie lo estaba registrando a Caballeri. Le queda lejos a todos, resuelve muy bien de primera. Una buena definición, que si bien sale centrado, va muy fuerte la pelota, no puede controlarla. Sánchez estuvo cerca del empate de la calera y no lo encontró. Top, siéntate cómodo, siéntate...